Estamos aquí en Tempochaclán y nos dijeron que aquí hay unos onómalos escondidos. Por eso yo ya conté mi historia. Vamos a buscar a ver si los encontramos. ¿Ustedes qué creen? Comenten si creen que hay onómalos aquí. Vamos a buscarlos. Comenten si creen que nos vamos a encontrar. Encontramos un sombrerito, miren. Comenten de quién creen que sea. Ya lo vi. Es de este. Miren. Estaba escondido. Comenten cuál es su nombre. Ahora vamos a ver si encontramos otro. Sí, había onómalos donde nos dijeron. Sí, verdad. ¿Cuántos creen que encontremos? Yo digo que uno. ¿Tú, Santi? Yo digo que tres. Yo digo que cuatro. A ver. Ya llevamos uno. Busquen, busquen. Me dijeron que estaban en todo este super jardín. Creo que acabo de ver uno. Síganme. Síganme. Miren. Es otro que lo encontramos. Dispárale, Santi. Si no, para capturarlo. Si no, se va a escapar. Oh, lo logramos. Llevamos dos. Recuerden que si no les disparan rápido, se escapan porque corren muy veloces. Sí. ¿Dónde más creen que hay allá? Amigos, miren lo que me acabo de dar cuenta que está en ese árbol. ¿Dónde? No vemos nada. Sí, en ese árbol. ¿Eso que flota ahí? Sí. No sabemos qué es. A lo mejor es una señal de los sonómalis. Sí, porque tienen cara de sonómalis. Bueno, sigamos buscando. Debe de haber más. Yo digo que debe de haber más. Sí. Santi, busca. Con tu pistola. Recuerda que si ves uno, dispararle rápidamente. Sí. 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 Espárrenle, córranle rápido. Ya lo capturamos, miren. Uy. Es Mr. Monkey. Mr. Monkey ha sido capturado. ¿Cuántos llevamos, Santiago? Sí. Amiguitos, ¿creen que podamos encontrar alguno más? Me falta uno, ¿no? No sé, ¿cuántos serán? No sé. 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 A ver, busquen, busquen. A ver si encuentran otro. Una lámpara es como una lámpara. Amiguitos, miren. Ya lo he visto. Dispararle, Santiago, que corre rápido. Miren, aquí capturamos. ¡Órale! Esa pistola sí que salió buena. Sí, muy buena, miren. Fuso muy triste. Amiguitos, mi hermana está muy triste porque se le escaparon los Anomaly. Ellos viven en los árboles. Vamos a buscarlos. ¡Ahí están! Miren, miren. Miren, vamos a dispararles. Ahora sí son míos todos. Santi, ya encontramos tus Anomaly. Todavía está triste, amiguitos. Todavía está muy triste. Pobrecito, ya llévaselos porque se va a poner muy triste si no los encuentra. Pero si volvemos a dispararles pueden escapar, amiguitos. Recuerden que si van a los árboles, búsquenos porque puede haber Anomaly. Ellos viven en las raíces, amiguitos. Miren, encontramos uno. Es verdad. Ahí está. Vamos a sacarlo. Disparale, acuérdate, ¿eh? Si no se escapa. ¡Apum! Miren. Miren.